Digamos que hay hasta 4 tipos de... Muay, si no me tenia esta hueá en tu... Si no me tenia esta hueá en la serie Mira, uno, no me va a matar visitas No me va a matar ninguna visita Si no tenia esta mierda en la miniatura Vamos a tener literalmente 10.000 visitas Vamos a hacer la mierda pura Ya despiertate temprano Despiertate temprano primero Hace hueás decente Acuéstate como un hombre decente Levántate como un hombre decente Y bueno Y cumple los horarios Así de simple Si queréis que la hueá estén así Así nomás Ahí está la hueá Ahí nomás